Claro, sí. Bueno, dentro de todo él se encuentra bien, porque esto recién empieza, es como mencionan los médicos, se lo han visto a tiempo. Y la lastimia se puede hacer acá, pero pasa que el estado en el que él está, él tiene dos años, pero él está pesando siete kilos y medio, y es como tratar a un bebé de seis, siete meses, es muy chiquito. Aparte por su cardiopatía que él tiene, por su síndrome, y todo eso, los médicos creen que es mejor tratarlo en el gas. Sí, apenas nos den el ok de que ya está la cama confirmada para él, ahí nomás me han dicho que en esta semana iba a ser. Él nació con una malformación en el corazón, y a los dos meses de haber nacido lo operaron de un cerclaje, le hicieron del ductus, y al año y cuatro meses le salió la operación en el hospital Noti, para el aseglo de la 6B que él tenía en el corazón de la malformación. Y bueno, salió todo bien, gracias ayer la operación, pero a los dos días de haberse operado, dio positivo COVID, así que ahí se complicó todo un poco más, porque él era muy chiquitito, el peso que tenía era muy bajo y todo, así que bueno, estuvo un mes y diez días entubado, cuando los tubaron no podía respirar por sí solito, por la nutrición que él tenía, entonces decidieron hacerle traqueotomía para poder recuperar peso. Y bueno, ahora a fines de septiembre nos salió, bueno, en julio, nos trasladaron acá al hospital de San Juan, y en septiembre nos salió la internación domiciliaria, y lo tuvimos acá en la casa, él estaba bien todo, pero bueno, a fines de diciembre él empezó con problemas que se le empezaron a bajar las plaquetas. Ajá, claro. Entonces, bueno, desde ahí empezó el problema, hace dos semanas me hicieron la punción de médula, y el viernes nos dieron un resultado, que de por sí, me dicen, me explican los médicos, que por sí el síndrome de él, como que todo le va a costar un poquito más, el síndrome de edad, y bueno, y es por el problema de la médula, no tiene nada que ver con el COVID. Sí, o sea, el problema respiratorio sí, el COVID le trajo muchos problemas respiratorios, él en una noche hizo cuatro paros respiratorios, gracias a Dios logró salir, y bueno, y como le digo, estuvo tanto tiempo entubado, y todas las infecciones, complicaciones que él pasó, que cuando lo estubaron estaba tan flaquito que necesitó otra que tomía, porque no podía respirar, no tenía la fuerza para respirar por sí solito. Sí, la sigue peleando, sí, porque más allá del diagnóstico que nos han dado, todos los días se levanta con una sonrisa, le pone todas las ganas para salir adelante, para no decaer, la verdad que se está bancando muchas cosas. Y bueno, ¿la gente ha respondido en cuanto a eso? Sí, sí, mucha gente me ha hecho transferencias, mucha gente me está ayudando, me está preguntando qué necesito, hay amigas que sí están haciendo rifa, están organizando bingos para beneficio de Lian, la verdad que se los agradezco con todo el corazón, porque me están ayudando muchísimo, mucha gente. Aparte de Lian, yo tengo cuatro chicos más, tengo una nena de ocho años, tengo mellizos de cuatro años, y Lian es mellizo con otro varoncito. Yo estoy en pareja, ya hace un año y medio, bueno, y él también me ayuda a hacerse cargo de los niños, él me ayuda con el cuidado de los chicos, así que, pero él no, ahora está desempleada, no tiene un trabajo estable, entonces por eso que aún se nos complica más, así que changas que le vayan saliendo, él las va haciendo. Claro. Porque el papá de ellos no nos responde por ello, no tengo ningún tipo de contacto con el papá de los niños. Gracias.